Instalando K3B Mi primer quemador De DVDs y CDs Como se instala Lo voy a hacer en esta ocasión por linea de comandos Estoy usando en este caso Backtrack 5 Release 2 En una computadora de 4 bits El primer paso es entre como superusuario Con su y nos pide una contraseña Ya Después de haber puesto la contraseña Debemos ingresar Esa instrucción apt-get install Seguido del nombre del programa que quiero instalar En mi caso K3B Y un enter Me lo revisa y dice que necesita descargar 43.7 megas De 67 megas ¿Por qué 43? Y no 67 Porque en una ocasión he estado descargando El programa Sin embargo no he terminado Es lo genial de esto Si descargas una pequeña parte y luego no tienes tiempo Pasa algo Tranquilamente puedes anudar la descarga Y después dice Desea esta operación 257 megas serán adicionados En nuestro disco Vale decir Después de haber hecho una descarga total De 67 megas Y después de las configuraciones Y la instalación en el sistema operativo En nuestro sistema operativo Ocupará 257 megas No 67 67 El tamaño de la descarga 257 El tamaño de la instalación Si desea continuar Pues yo le pongo yes Y automáticamente va a estar descargando Configurando Y eso es básicamente la instalación de un programa A partir de la terminal Utilizando apt-get-installed Seguido del programa Bueno eso sería todo Espero que les haya gustado Hasta luego Mi nombre es Florenjo Jesús Mamá en el Pozo Chao